En misericordia siempre nos trata un Dios bueno, un Dios lleno de paz. Hoy quizás dirían los familiares de nuestros hermanos, si es verdad, Dios me acordó todo. Un Dios bueno, un Dios misericordioso y lleno de paz. ¿Pero por qué se llevó a nuestros familiares? ¿Cuántas veces nosotros discutimos con Dios cuando Él mismo va dirigiendo nuestra vida? ¿Cuántas veces no entendemos los designios de Dios? Y le decimos al Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste que la familia ahora esté pasando por este momento y esté triste? ¿Por qué, Señor? Y viene el Padre a decir que Dios es un Dios bueno. Dios Padre envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para salvación de todos. Y aún al mismo Cristo no le impidió el hecho del sufrimiento, el hecho de la muerte. Dios, hombre entre nosotros, es desesperante, el dolor, sí. Y veíamos cómo el Señor caminaba con la cruz a cuesta por cada uno de nosotros. Y veíamos cómo las mujeres lloraban en aquel momento y el Señor les consolaba. Cómo el mismo Jesús...